Voy a empezar a cantar Para darles a saber De la historia de un amigo Fui Frido Martínez Enés De Cruzamagua, Guerrero Nativo de ahí es De Cruzamagua, Guerrero Nativo de ahí es Apenas en plena niñez A los siete años comenzó Y andó por un mal camino Con las drogas y el alcohol Junto a su hermano mayor Al vicio él se metió Junto a su hermano mayor Al vicio él se metió Ya diez años él cumplió Y estudiaba la primaria Cortaba su treinta y dos Al igual la secundaria En la mochila la traía Siempre cargaba su arma En la mochila la traía Siempre cargaba su arma Música Y los saludos para toda la raza de El depresión para la familia Martínez Mozo Música El tiempo ya transcurrió Y todo iba normal Pero un problema se presentó E hizo su vida cambiar Por problemas con su papá Recibió la escuela de car Pensando en su bienestar Él tomó la decisión Irse para Estados Unidos Junto con su hermano mayor Elías Martínez y Wilfrido Tradican en Nueva York Elías Martínez y Wilfrido Tradican en Nueva York Música Estando en Nueva York Conoció a una paisada De la cual el ser amoró De una familia el formaba Música Y se caja es Mindelini y Willy Ellas son su adoración Música Y se caja es Mindelini y Willy Ellas son su adoración Y adultamente cambió Con su familia feliz Con Frido Martínez y amigo El pueblo te espera venir Con toda tu familia Con toda tu familia Y con algo que espera aquí Música Compra Bernabéu Lins Aquí está tu corrido hermano Música 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 Partiría de mi pueblo Música 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 Me senté a descansar Mi cuerpo ya no resistía Música 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 Comenzé a escuchar, que un corte te me llamaba Me dio agua y de comer, y con su apoyo me impulsaba De 60 agentes que traía, y solo 5 le quedaba Vimos a caminar, a las veces desmayé Pensé que no iba a lograr, pero poco a poco yo llegué De cruzar ese desierto, 15 días caminé En el desierto logré cruzar, poco al fin y llegué De ahí llamé a mis papás, les dije yo soy verdadero Se pusieron a llorar, que ya tenga el desierto que ve Después de eso viajé, donde estaba mi familia En frotita fotografía, y acá me recibía 8 de mayo llegué, y acá me ven todavía Bernardo y Jorge y Hernández, este es mi nombre completo De un pueblo triste que creo, esta es mi tierra natal Pensando, piensenle bien, son los que piensan viajar ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajajajajajaj! Ella cantara un corrido de algo que ocurrió En el frutillo y cayuzla, esto fue lo que pasó Pues la maldita pobreza a los Merino afectó Pues la maldita pobreza a los Merino afectó Valentín Merino Quiroz Hombre muy trabajador, demostrando su valor La vida se la rizcó Yendo pa' Estados Unidos, buscando una vida mejor Yendo pa' Estados Unidos, buscando una vida mejor En el año 2006, el 10 de mayo es la fecha Ese día para él, lo envolvía la tristeza Pues dejaba su mujer, dos niños y dos princesas Pues dejaba su mujer, dos niños y dos princesas Pasaron ya cuatro años Ella iba progresando, ya sus hijos y su mujer La vida les iba cambiando Después uno de los chamacos Después uno de los chamacos También se iría pa' el gabacho Después uno de los chamacos También se iría pa' el gabacho Música 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 El dinero El dinero iba aumentando El logro se hizo ver Estando los dos en el orden Si lo pudieron hacer Eso notó el otro hermano Y quiso irse también Y quiso irse también Eso notó el otro hermano Y quiso irse también Música Para toda la familia Merino Que se encuentra en los Estados Unidos Música 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 Oliverio Merino Merino Alegre joven soñador Dedicado al trabajo Como su hermano mayor Tres hombres en el gabacho Buscando una vida mejor Tres hombres en el gabacho Buscando una vida mejor Música Dos hermanos y el papá Trabajando ya están Buena vida su familia Eso fueron a buscar Pues ya lo están logrando Casa grande tienen ya Pues ya lo están logrando Casa grande tienen ya Música Música Jóvenes muy valientes Nietos de hombre cabal Pablo Alberto Merino Pablo Alberto Merino Señor dado a respetar Hombre de sangre Merino Con Diosito él ya está Hombre de sangre Merino Con Diosito él ya está Música Música Hombres con mucho entusiasmo Con ganas de prosperar Pero en busca de trabajo No importaba el cansancio Agata así con dolor Dijeron mi madre es Merraco Agata así con dolor Dijeron mi madre es Merraco Música La familia Merino Gente con destreza y valor Sangre de trabajadores Buscando solo lo mejor Valientes y decididos Sin miedo a lo peor Sin miedo a lo peor Música Ya con esta me despido Dejándoles mi cantar Cuídense Valentín Oliverio y Efraín No olviden a su familia Que los esperan venir No olviden a su familia Que los esperan venir Música 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 Voy a cantar un corrido Les daré a conocer Les daré a conocer Música Contigo y vio un amigo Por culpa de una mujer Ella fingió su cariño Para poderlo envolver Ella fingió su cariño Para poderlo envolver Música Roberto Ramírez Roberto Ramírez Ortista Él así es conocido Música Paca es su rancho Acá pesca su municipio El estado es Hidalgo Tal vez ha estado querido El estado es Hidalgo Tal vez ha estado querido Música Estando en Estados Unidos Conocio una mujer Música 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 Fueron las redes sociales Fueron las redes sociales Por ayer la conocieron Iniciaron con un monito hasta que se enamoró Ella tenía un objetivo, eso le correspondió Ella tenía un objetivo, eso le correspondió Ella le comentó que no tenía pareja Y él le respondió, también yo quiero que sepas Los hijos tengo yo, espero que me comprendas Los hijos tengo yo, espero que me comprendas Ella sí lo aceptó, iniciaron su relación Y poco tiempo después, dinero ya le pidió Que estaba enamorado, por eso en todo le cumplió Él estaba enamorado, por eso en todo le cumplió Tiempo pasado ya, lunes y noche ya era Él se dispuso a sonar, tocó una llamada de ella Decía ya no me hablas más, tendré mi celular Decía ya no me hablas más, tendré mi celular El término de hablar, no puedo volvió a sonar Era un hombre que decía, como no me diste más Pues ella ya es mía, tiempo llevamos ya Pues ella ya es mía, tiempo llevamos ya Después con ella habló, me pidió una explicación Cínicamente aceptó Cínicamente aceptó, que tenía otra relación El bien todo se derrumbó, que el bien todo se derrumbó Que dentro sea el corazón El respiro y la perdición Camila y amigos le hablaron Pero no le encontró Hasta que sus hijos llamaron Padre deja de tomar Recuerda que contigo estamos Padre deja de tomar Recuerda que contigo estamos Su vida volvió a retomar Con permiso hasta atrás Gracias a sus amigos Que con él siempre están Que romperá a esta mujer Que romperá no ya está Que romperá a esta mujer Con permiso hasta atrás Con permiso hasta atrás Señores voy a contarles Sofres que no lo he unido A mi sope es un hombre Es un amigo muy querido Por todos muy conocidos Allá en los Estados Unidos Por todos muy conocidos Por todos muy conocidos Allá en los Estados Unidos Un día 5 de febrero Un día 5 de febrero El sueño de 2013 se morría Salgo de su hermoso El sueño de su hermoso El sueño de su hermoso Al día 5 de febrero La noche de su hermoso Y al día 5 de febrero Y al día 4 de febrero Y al día 5 de febrero Hacía su viaje, no, el viaje continuaba, a marcha pereza empezó, a caminar por el desierto, el barrio ahí comenzó, a caminar por el desierto, el barrio ahí comenzó. Música En este día señores, moraron pronto divisar, a la vida que andaba rondando, no hubieran que esperar, de cambio de borde el patrón, dejaron al grupo avanzar, de cambio de borde el patrón, dejaron al grupo avanzar. Música 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 Y así logró entregar, al estado de Nueva York, para de ahí continuar, su viaje que emprendió, para Nueva York si viajó, ya hizo el viaje que terminó, para Nueva York si viajó, ya hizo el viaje que terminó. Música Música Ya con esta me despido, ya les conté este corrido, del amigo Amancio Pérez, amigo de los amigos, muy pronto pienso regresar, a su pueblo la soledad. Música 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 Con sentimiento y dolor, así les voy a cantar, es un dolor en el alma, que no he podido olvidar, mi madrecita querida, Música Música Donde quiera que yo ande conmigo, siempre andará, fue que en el año 2000, siempre lo he de recordar, Diosito se la llevó, y con él siempre estarás. Música Fue una enfermedad muy grave, que con ella fue a acabar, doctores y espirituistas, no la pudieron curar, y hasta días pasaban, hasta que llegó el final. Música Música Paula por nombre llevaba, Bautista Ruiz su apellido, siento tristeza hermano, cuando canto este corrido, pero lo que yo más siento, es que ella no está conmigo. Música Música Un saludo muy especial, para el señor, a Alfredo Gómez, a Tamirano, a mis pepecuajas. Música Mi padre que tanto quiero, y que también ha sufrido, un duro golpe pa' todo, por lo que ha sucedido, mi madre ya está en el cielo, así lo quiso el destino. Música Cuando estaba agonizando, ella quiso decirme algo, pero ya estaba en coma, y ya no pudo lograrlo, y yo me sentía a morir, por lo que estaba pasando. Música Música Amigos y compañeros, escuchen este consejo, cuiden bastante a sus padres, hasta que lleguen a viejos, hay que apoyarlos en todo, sé que podemos hacerlo. Música Música Hoy te canto, con alegría en el corazón, Virgencita, esta es tu canción. Te adoramos, una risita milagrosa, te veneramos con gran devoción. Te damos gracias, por ayudarnos, a seguir nuestros grandes sueños. Virgen de Jukila, hoy te cantamos con el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, te damos gracias a ti por siempre cuidarnos, ya nadie va a adorar. Virgen de Jukila, hoy te canto, con alegría en el corazón, para ti hicimos esta canción. Te damos gracias, por ayudarnos, a seguir nuestros grandes sueños. Virgen de Jukila, hoy te cantamos con el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, te damos gracias a ti por siempre cuidarnos, ya nadie va a adorar. Virgen de Jukila, hoy te canto, con alegría en el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, hoy te canto, con alegría en el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, hoy te canto, con alegría en el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, hoy te canto, con alegría en el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, hoy te canto. Virgen de Jukila, hoy te canto, con alegría en el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, hoy te canto. Virgen de Jukila, hoy te canto. Virgen de Jukila, hoy te canto, con alegría en el corazón, para ti hicimos esta canción. Virgen de Jukila, hoy te canto. ¡Gracias! 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 mi amigo, pues ya no lo es. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. No te extrañaré, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Tú que más viciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien. Debo resignarme, aunque no estés. Aunque esté muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él. Era mi amigo, pues ya no lo es. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. No te extrañaré, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Tú que más viciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Tú que más viciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Tú que más viciosa, ya no lloraré. Tú que más viciosa, ya no lloraré. Tú que más viciosa, ya no lloraré.